El sentido de la poesía Sus aguas me desnudan por dentro La turbulencia me arrastra Quisiera entrar en sus laberintos Me dejo llevar Una fuerte corriente sacude mi cuerpo Impregna mi piel de palabras Las absorbo Presiento su esencia Llega en poema Y si tuviéramos un jardín Un jardín con azucenas Cenas bajo el cielo azul Un jardín con girasoles Para cantarle al sol que gira y gira Un jardín con tulipanes Para amasar el pan sobre el tulip Un jardín con amapolas Como cerveza que traspasa besos Un jardín con rosas blancas Para escribirle a una mujer con nombre de nieve En papel rosa Un jardín con aves del paradiso Para avisar tus poemas sobre el viento Canto marino ¿Tu pecho? Rumor marino, cuna para mi frente, a lo de luna enciende mi cintura. Tus manos, temblor renovado, juegan con mi pelo. Amanecemos y el maná me sorprende de nuevo. Ausencia. El viento trae tu aroma, ensartado en una gaviota, no la deja volar. Agita las alas, su mirada se fija en la mía. Al intuir que no volverás, logra el vuelo. Un camino de mar y muda, se exagueó por lugares que nombraron territorios de piel. Cartago, con buruca y crisálida, nuestros labios se rozaron. Javi, la mariposa, solo batió las alas. Pereira, el alequeo, se hizo afanosa. Tuluá, la mariposa, se sintió al otro lado del mundo. ¿Qué escribimos? Rosanillo, solo la mariposa posada en esta rama puede reflejarnos. Alemán. Y para terminar, el poema dedicado a mi hija, a mi hija Karen Lisset, que hoy está de cumpleaños. ¡Ay, hija, pibetito, yo! Hoy, hace 31 años, tuve la hija más hermosa del mundo, y este libro lo doy a la luz. Dos partos. Dos partos. Amor e impulso. Para ti, hija, con mucho amor, concebida, anunciada con palabras saladas, tu presencia colmó nuestras vidas. Inspiraste a tu padre. La tribulación no hizo mella a tu forma. La desazón no se atentó en mi corazón. Alegraban las horas que amenazaban el reloj. A hogos compartidos. Compañía de mujer, mujer niña, cuenca de hermana, tronco cierto. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, María Elena, porque nos has henchido el alma de la manera más positiva posible con tus versos. Gracias.